El municipio de Sabaneta, propiamente en el sector de Cañaveralejo, se logra invertir 4.200 millones de pesos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y a su vez generar conciencia ambiental. Esta placa será intervenida cerca de 900 metros cuadrados, a su vez un aula ambiental que permitirá tener apropiación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y toda la comunidad en términos generales para que tengan un cuidado por el medio ambiente. También se tendrá un gimnasio al aire libre que permite que la ciudadanía tengan espacios de entretenimiento y se aíslen del conflicto. Estas son acciones reales y contundentes que tiene el área metropolitana del Valle Aburrá como entidad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y así construir un futuro sostenible.